Vici de Soña Vala 1700 de la acción 1700 de la acción 1700 de la acción 2017 de la acción Noticias de la acción 1700 de la acción 173 173 Un aplauso Un aplauso El mayor Es 1000 de la acción Señoras y señores, vean, lo digo, mil dólares, en el campo de la mentora de Bipi. Hay más que la mentora de Bipi. Por 700, 50, 750, 750, 750, 8, 8, 8. 28, 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 28. ¿Qué hago, Leandro? 50. 28, 50? 28, 27. 3,000 dólares. 3,000 dólares. 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 chip, la pilota está alt industrial 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 que no has sido en winner 2. 3,000 dólares, en los 12, 3,000 les corre a meter la cuenta, ¿qué han hecho todo algo que no? ¡Bien congo loco! 3.000 dólares No ha tenido De nuevo Chocho Bendito Bendito Gracias 1.500 1.500 A tuya 1.500 1.500 2.500 Estaba en plata En excepcional La porredada La porredada 2.500 dólares Que lo voy a dar Está claro lo tanto si hábil Ricardo el Colombo ha tenido el 1934 dólares por el 91 hay más no no y no hay más no, 400 dólares, viviente de no y te no, nadie le da de no no, viviente son pobres gozos, mil dos veinte ese 2 de 4 de petra gracias a quien mil doscientos veinte dólares, viviente una vez mil doscientos veinte dólares, viviente dos dos veces, hay más que no la elección opción por el momento de no perdido no hay mas 1,350 1,350 1,350 te espero no, gracias 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,150 que no, esto con algo de 1.050, detenido, doctor, que no, que no es 1.050, esto con algo de detenido, 66, 66, gracias, cuyo banalito, 70, 70, 70, que no está convencido, que no está convencido, 170, 170, además, porque ya no, seguro que no, la gente la produjo, 170, presenta la alasada, cierto paleta, cierto paleta, cierto paleta, cierto paleta, además, que no, y no, 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 gracias. Gracias.